El futuro de la tecnología es flexible, tan flexible como el Oppo Find N2 Flip, que justamente una de sus principales características es que sea flexible, cómodo y fácil de guardar. Y hoy vamos a hablar de él. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Así es como se ve una pantalla AMOLED plegable de 6.81 pulgadas, que además tiene calidad Full HD+. Esta es la tecnología Smart Cover, una pantalla bastante grande para que disfrutes mejor de tus juegos y videos. Ah, pero esta es solamente la pantalla principal. Mira, al doblar la pantalla, se activa la pantalla secundaria de 3.26 pulgadas, también calidad AMOLED. La cámara dual toma fotos increíbles por sus lentes de 58 megapíxeles. Pero si a ti lo que te gusta son los en vivos y las selfies, esta es la calidad de imagen que tienes con su cámara frontal de 32 megapíxeles. Tiene 8 GB de memoria RAM para procesar rápidamente todas tus apps y 256 GB de memoria ROM para garantizar el excelente funcionamiento del equipo. O sea que va bastante rápido. Estamos hablando de un equipo con una batería de 4300 mAh que te dejará ver y grabar videos durante horas. Todo esto con un increíble diseño dinámico. ¿A ti también te gustó el Oppo Find N2 Flip? Entonces acude a un centro de atención a clientes Telcel o entra a la tienda en línea de Telcel para que tengas este equipo con la mejor red. La red 5G de Telcel. Yo soy Alan Alarcón, nos vemos en el próximo video.